Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Este es un programa que hemos preparado para los verdaderos amantes del cine. Y esto se lo decimos porque acaba de salir un libro del Dr. Diego Lizarazo Arias. El libro tiene por título Hermenéuticas y esquirlas en la mirada cinematográfica. Ejercicios de interpretación fílmica. ¿Cómo leer el cine? ¿Cómo se da esa relación entre las audiencias, los directores, los creadores de las obras cinematográficas? Pues de esto hablaremos con nuestro invitado. Él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Xochimilco. Es investigador nacional y tiene una obra profusa sobre estos y otros temas, particularmente sobre la imagen. Antes de la entrevista le invito a ver como cada semana algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con nuestra querida compañera Viri, Viridiana Mondragón. La sexagésima sexta entrega de los premios Ariel marcó un hito por su proyección nacional e internacional. Además de transmitirse en televisión abierta a través de Canal 22 y Jalisco Televisión, la ceremonia se difundió en dos plataformas de streaming, TNT y Max, antes conocida como HBO Max. En una entrevista con Insider, Armando Casas, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, dijo que esta difusión es un salto cuántico para el cine mexicano, ya que el Ariel llegó a una audiencia global. El cineasta Casas agregó que esta estrategia de transmisión de la ceremonia responde a la necesidad de adaptarse a las nuevas formas de consumo de contenido, donde el streaming o video en línea en tiempo real juega un papel fundamental. Mexiquense Radio presentó los programas que formarán parte de la segunda temporada de la serie Voces Sociales Mexiquenses. Estos programas los realizan grupos sociales organizados con el objetivo de promover sus causas sociales y compartir sus propuestas para lograr un cambio social en el Estado de México. Como resultado de la convocatoria, se seleccionaron 10 trabajos que abordan temas como medio ambiente, cultura, sociedad, salud mental, género, salud, divulgación científica, desarrollo humano y emprendedurismo. La transmisión de los nuevos programas comenzó este lunes 9 de septiembre en las seis emisoras de Mexiquense Radio. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, inauguró Ocoyucan Radio el pasado 6 de septiembre. La emisora se creó en colaboración con los habitantes del municipio y de organizaciones como Parlamento por la Naturaleza. Ocoyucan Radio es la octava emisora comunitaria creada en colaboración con la UAP, que en su etapa inicial contará con 30 programas y cuya transmisión será por el momento a través de internet. Angélica Mendieta, directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP, dijo que este proyecto surgió luego de que los residentes asistieran al curso de radios comunitarias que ofrece la universidad. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México coincidió con diversas organizaciones sobre el hecho de que el conductor y comediante Adrián Marcelo ejerció violencia de género en contra de la actriz Galamontes durante el programa La Casa de los Famosos México, que transmite Televisa. La dependencia exhortó a la producción del programa a que se tomen medidas necesarias de prevención, de reparación del derecho vulnerado y se posicione por la no violencia contra las mujeres. En su misiva, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México señala que los medios de comunicación masivos son responsables de fomentar una cultura que elimine estereotipos e imágenes que atentan contra la dignidad de las mujeres. Por los hechos ocurridos en dicha producción televisiva, diversos anunciantes informaron que dejaron de patrocinar la producción. Radio UDEM, radiodifusora de la Universidad de Monterrey, cumplió 30 años este 8 de septiembre. La estación universitaria se ha consolidado como un proyecto que forma comunicólogos y periodistas al tiempo que cumple una importante labor social en Monterrey y su área metropolitana. La Universidad de Monterrey celebrará el aniversario de su emisora durante una ceremonia que se desarrollará el próximo 19 de septiembre y en la cual se presentará la plataforma TV UDEM. Hasta aquí algunas de las noticias más relevantes de la última semana. Volvemos con Gabriel Sosa Plata con mucha más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a nuestra colega Viridiana Mondragón y muchísimas gracias doctor Lizarazo Arias por acompañarnos en Media 20.1. Es la segunda vez, ¿verdad?, que participas en esta serie. Sí, creo que sí, querido Gabriel. Me habías invitado en algún momento para que habláramos... Sobre las imágenes del poder. Exactamente, la relación entre la imagen y el poder. Entonces es el segundo contacto con la audiencia de Media 20.1 y conversar contigo que siempre es un gusto, es un placer, querido Gabriel. Muchísimas gracias, al contrario. Y ahora nos presentas esta obra que yo lo decías para los amantes del cine porque es indudable que lo que tú ofreces en este libro, que lo publica Gediza y la propia Guam, aportas una serie de elementos para interpretar, para ver el cine, desde una mirada, yo diría, del experto. ¿Me equivoco o no? Bueno, sí tiene, digamos que sí tiene un componente que está en relación con la teoría del cine, con la teoría estética, etcétera. Pero creo que también tiene la capacidad, la obra, de ser interesante o interpelar a la gente que está trabajando temas sobre la imagen, ¿no? Fotografía, video, televisión, en fin, porque quizá lo central es el concepto de imagen esquirla, del que más adelante hablaremos, y este concepto no se refiere solo al cine, aunque en este libro lo enfoco respecto al cine, pero tiene que ver con cierta característica que pueden tener cierta clase de imágenes, cierto tipo de imágenes, que tienen esa propiedad de, para anticiparlo un poco, de cuestionar algunas de las formas en que está instituido lo real. Yo creo que por ahí ya más o menos. Entonces el circuito de audiencia del libro, digamos, o de lectores y lectoras del libro, por supuesto que interpela en primer lugar a la gente que trabaja, que le interesa, que estudia el cine, pero es un circuito creo que todavía más amplio. Sí, sí, sin duda, digo, abarcaría evidentemente a los académicos, a quienes hacen también cine, a quienes están en esta industria pues tan importante. Ahora, tú te refieres a esto de hermenéuticas y esquirlas en la mirada cinematográfica, es decir, cómo estos elementos nos ayudan a ver el cine, a interpretar el cine, estas imágenes que componen las películas. Mira, yo creo que son como, el convocar esas dos palabras, hermenéutica y esquirlas, es tratar de dar cuenta de cómo la imagen cinematográfica, y en general la imagen podríamos decir, puede por una parte producir en nosotras y en nosotros una especie de viaje imaginario. La imagen y la narración cinematográfica tiene la capacidad de convocarnos de tal manera que nos mete en una especie de ilusión, nos introduce en una especie de ilusión. Claro que hay un pacto, digamos, que la audiencia y la obra cinematográfica o la imagen establecemos implícitamente. Uno acepta, por ejemplo, cuando entra al cine o cuando ve una fotografía en una exposición, uno acepta que en realidad esa fotografía puede ser un trozo de papel entintado nada más, o que lo que ve en la pantalla es un conjunto de haces luminosos que iluminan esa pantalla, pero aunque uno sabe eso, hace de cuenta como si estuviese frente a la realidad. Es una especie de pacto implícito. Entonces, digamos, del lado nuestro, por decirlo así, aceptamos esas condiciones extrañas, pero las aceptamos como verdad, como una verdad relativa, digamos. Y del lado de la imagen hay como el compromiso de respetar ciertas reglas para llevarnos en el viaje. Entonces, podríamos decir que el lado de la armenia útica tiene que ver con la interpretación y el análisis del viaje, de cómo la imagen nos mete en un viaje, y de cómo participamos en la producción de ese viaje, de eso podemos hablar en un momento. El lado de la esquirla tiene que ver con la idea de que hay ciertas imágenes o ciertos elementos de la imagen o de la narración cinematográfica o de otro tipo de narraciones que más que llevarnos en un viaje, nos confrontan, nos golpean, nos sacuden, producen un shock en nosotros, en nosotros, en nosotras. Nos dicen, la realidad tiene estos problemas. Aparentemente es de esta forma, pero este es su verdadero fondo. Es como una manera de decirte, no te vayas en el viaje. Por un lado, vete en el viaje y por otra parte, no te metas en esa ilusión, no te creas que todo esto es el sueño que ha dibujado las estructuras sociales, la cultura, etc. Entonces, esa propiedad está asociada no con toda la cinematografía, ni con toda la imagen. Casi podríamos decir que toda la cinematografía y toda la imagen producen ilusión. Es uno de sus objetivos, meterte en ese viaje de ensueño. Pero solo cierta cinematografía y solo cierta clase de imágenes te producen el shock, te confrontan y te cuestionan como persona, cuestionan tus creencias, tus ideas, etc. A eso iba. Finalmente todos tenemos un contexto distinto. No es lo mismo quizá para un ciudadano estadounidense o quizá alguno de Tanzania o de China o de México, recibir, percibir de la misma manera todas estas obras cinematográficas. Supongo que eso también influye en esta mirada cinematográfica. Sí, efectivamente. Un poco lo que pongo en juego ahí es la idea de cómo el cine produce una mirada. Ahora, esa mirada no solamente es visual, es una mirada, voy a hacer una categoría teórica, es post-óptica. Es decir, es una mirada también sonora, es una mirada que aprecia las texturas, que produce sinestesias corporales. Entonces es una mirada mucho más multidimensional y mucho más rica de lo que supondría la pura visualidad. Entonces el cine tiene la capacidad de hacer eso. Es más, no podría haber cine sin mirada. Todo cine implica ver de alguna manera, porque el realizador, la realizadora, el equipo de producción, la edición, el guión, todos los elementos que constituyen la producción cinematográfica son en realidad construcciones de un punto de vista, de una forma de ver las cosas. ¿Es la del director? Sí, digamos, la del director tiende a imponerse, pero en realidad una obra cinematográfica es una articulación de muchas personas, de muchas ideas, de muchas visiones. Siempre hay cierta tensión incluso en la producción cinematográfica, como en la producción de cualquier clase de imágenes. Es un equipo en realidad, y es un equipo que tiene distintas dimensiones y distintos tipos de acción, por decirlo así. Entonces, bueno, un poco lo que planteo es que efectivamente la cinematografía produce una mirada y esa mirada tiende a generar una forma de ver, pero por supuesto que las y los espectadores tienen su propia mirada. Entonces, de alguna manera, ver una película es entrar en una especie de diálogo entre dos miradas, la nuestra y la del sistema de producción cinematográfico que nos confronta. A veces coinciden, a veces no coinciden. A veces ocurre que lo que te presenta la pantalla está chocando continuamente con tus ideas del mundo, o con tus impresiones, con tu forma de percibir las cosas. Y puede ocurrir incluso que el pacto se rompa, ¿no? Claro. Y termine saliéndote de la sala. Sí, 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 que ha ocurrido, ¿no? Que ha ocurrido. Sobre todo en las ciertas obras que son como esquirlas. La esquirlas tiene esa propiedad. Las obras con esquirlas, por ejemplo, para que esto sea menos esotérico y más concreto. Por ejemplo, podríamos hablar de la obra de Pier Paolo Pasolini, del director italiano. Que es una de las que incluyen aquí en tu análisis. Exactamente. Ahí trabajó tres o cuatro obras de Pasolini en un solo texto. Pasolini tenía la capacidad de romper la forma de ver ordinaria de las cosas y películas como Saló resultaron ser insoportables para el público porque chocaba completamente con su sistema de percepción. Entonces, a veces las miradas, entre la mirada del espectador y la de la obra, chocan, pero a veces también logran comprenderse, ¿no? Comprenderse. Y entonces empieza uno a entender cosas que no entendía antes porque otra persona le está dando su mirada. Claro. Oye, qué difícil lograr esa empatía. Ya tenemos que hacer la pausa de nuestro programa, querido doctor Lizarazo. Pero, por favor, no se vaya porque vamos a seguir hablando sobre esta obra, Hermenéuticas y esquirlas en la mirada cinematográfica, ejercicios de interpretación fílmica. Y en esta segunda parte le vamos a platicar cuáles son algunas de las películas que analizó el doctor Diego Lizarazo y que también es una invitación a ver el cine de esa manera. Así que aquí lo esperamos. ¿Le ha ocurrido que está mirando sus redes sociodigitales y se encuentra con una noticia u opinión que le hacen enojar? ¿Cómo es posible? Piensa. Y entonces procede a interactuar con esa publicación. Hace un comentario o deja una carita enojada o lo comparte, añadiendo su punto de vista sobre lo indignante del contenido en cuestión. Se lo pregunto porque en las plataformas sociodigitales hay una técnica conocida como rage farming que se podría reducir como el acto de cultivar el enojo. Quienes recurren al rage farming crean contenido para despertar la ira de ciertos grupos. Así lo planifican. Deciden que temas, encuadres, palabras, gestos son los más útiles para suscitar la rabia de una audiencia determinada. ¿Por qué lo hacen? Porque el enojo es una emoción que incrementa las posibilidades de que las audiencias interactúen con sus contenidos, así sea para criticarlos. Los algoritmos de la mayoría de plataformas digitales premian la interacción, dando mayor alcance. Entonces, a mayor indignación, mayor visibilidad. El rage farming se usa para incrementar las ganancias de medios y creadores digitales, pero también para favorecer agendas políticas e incluso propagar desinformación o discursos de odio. Frente a esto, como audiencias, podemos hacernos algunas preguntas antes de interactuar con una publicación. ¿El contenido brinda información relevante o solo me hace enojar? ¿Quiero que esa publicación o esa cuenta tengan más alcance? ¿Siento enojo ahora mismo? Eso sí, el primer paso es hacer una pausa, citando a Seneca. Deje al tiempo todo aquello que quiera apreciar bien, porque nada se ve con claridad en la primera agitación. Ya estamos de regreso en Media 20.1 con esta entrevista al doctor Diego Lizarazo sobre su último libro que tiene que ver con una mirada cinematográfica, una propuesta muy interesante para ver el cine desde diferentes conceptos, desde diferentes emociones, en fin. Ahora vamos a platicar de las películas que él analiza en este libro. Le recordamos que Media 20.1 se transmite todos los jueves a las 9 de la noche. Usted lo puede ver en televisión abierta 20.1. Paralelamente se hace el estreno en las redes sociales porque ahora ya el mundo es también digital. Ahora le vamos a preguntar al doctor Lizarazo sobre eso. nos puede ver en YouTube en las cuentas de TV UNAM en YouTube, por supuesto en Facebook y la repetición es los sábados también a las 9 de la noche. Los martes nos puede ver en Congreso TV a las 9 de la noche y los miércoles nos puede ver en TV UAP a las 8.30 de la noche. Así que no se puede perder este programa si se lo perdió pues ahí tiene las opciones el mundo digital ya decíamos nos ofrece opciones diferenciadas ¿no doctor Lizarazo? Claro, claro. Este justo antes de preguntarte de las películas te quería preguntar ¿qué pasa con estas audiencias que ven el cine por ejemplo ahora en plataformas? ¿Es el mismo impacto de todo esto que nos has hablado en la primera parte del programa que puede ocurrir en una sala cinematográfica enorme con cientos de personas o puede ocurrir ahí algo distinto en esta interpretación? Perdón la pregunta pero me parece que es importante porque los contextos también yo creo que influyen. Sí, yo creo que es diferente yo creo que es una experiencia distinta la experiencia en un celular de lo cinematográfico en un celular o como tú bien dices en una sala a oscuras quizás con una gran cantidad de personas que no conocemos un poco anonimato ¿verdad? suspendidas todas las otras acciones mientras que cuando la ves en el celular o la ves en tu computadora o en una tablet la experiencia de fruición está montada con otras actividades ¿no? y entonces estás cortando permanentemente o de repente hay conversaciones cerca de ti entonces sí es una experiencia distinta que hay que caracterizar adecuadamente ¿no? Sin embargo yo creo podría decir que el cine sobrevive al cine de alguna manera podríamos hablar de que hoy estamos en una suerte de experiencia post cinematográfica pero que sigue siendo fílmica en un fuerte sentido claro hacer cine para plataformas pensando sobre todo en el uso del smartphone significa que las y los realizadores de cine tengan que pensar la imagen de otra manera pero se pierden ¿no? muchos elementos supongo no sé es demasiado pequeño en ocasiones sí justamente por eso es decir porque entonces ya la imagen tiene que pensarse distinta si se piensa para una pantalla de 6 por 3 metros así se piensa en una pantalla de algunos pocos centímetros la lógica de construcción visual es distinta y también la lógica narrativa tiene que ser un poco distinta porque la atención no está concentrada en la obra permanentemente sin embargo esto no significa que la capacidad del cine o de la imagen se pierda en términos de su ductilidad para producir experiencias imaginarias o para producir cuestionamientos cognitivos o para generar emociones como recién decías es decir las emociones se siguen produciendo no se producen de la misma manera pero digamos que los grandes ingredientes entender cosas pensar cosas percibirlas y sentirlas siguen estando presentes y eso es lo que aspiran de alguna u otra manera todos y todos los productores de imagen audiovisual hoy siguen esperando conectar con las emociones de la gente siguen esperando producir una experiencia intelectualmente satisfactoria siguen esperando seguramente producir una experiencia estética importante bueno no todos sino todas pero hay digamos en ese sentido cierto trabajo que permita ahora en tu libro decíamos tú analizas 12 obras cinematográficas ¿por qué elegiste estas 12 obras? ¿qué las caracteriza? ¿qué las define con respecto a otras? ¿esto que hablabas de las esquirlas? es una buena pregunta a la que no tengo una muy buena contestación incluso tú en la introducción refieres eso que no es la selección 12 de Diego Lizarazo ni tampoco responde a una lógica comercial pero ¿qué le puedes decir a la audiencia? sí en realidad efectivamente es así es decir en este libro no aparecen las 10 películas que más las 10 12 películas que más me gustan de la historia del cine no aparecen las películas que la crítica considera como las mejores en realidad en buena medida son películas elegidas por un proceso mucho más casuístico por un proceso mucho más arbitrario pero que en algún momento me dijeron algo que me parecía importante y que quería explorar no en todas las imágenes no en todas las películas de las que hablo aquí aparece imagen en esquirla en la mayor parte de ella sí pero hay algunas por ejemplo como la como In the mood for love que no es un problema el problema de la esquirla no es el asunto central en esa película sino que esa película tiene que ver con la capacidad de dar cuenta de la experiencia del amor a partir de una especie de ontología de la condición de la capacidad de tener un objeto de amor y de perderlo entonces eso me interesó me gustó ese elemento a partir justamente de la interpretación hermenéutica y por eso la trabajo de esa manera pero otras películas como la película del realizador rumano Cristian Puyo La muerte del señor Lazarescu me pareció una película muy importante justamente por su producción de esquirlas y por la digamos la interpelación a la conciencia que pone en juego esa película entonces tiene que ver con distintas experiencias el tema del amor el tema de lo maravilloso de lo fantástico quizás lo que podría reunirlas a todas es que todas abordan de una u otra forma el problema de la finitud el tema de las cosas de la vida terminan se agotan la vida misma está destinada a la mortalidad y en todas ellas de una u otra forma se encara este concepto que a los seres humanos nos cuesta trabajo nosotros queremos que todas las cosas duren eternamente por eso nos gustan tanto las de ciencia ficción quizás sí, yo creo que sí están vinculadas con la imaginación de proyectarnos y de que aunque las cosas cambien podemos permanecer pero la contraparte es la realidad de que las cosas se agotan entonces de alguna forma creo que quizás ese es un elemento transversal que aparece en las distintas exégesis fílmicas que aquí intento realizar pues ya casi se nos termina el tiempo doctor Lizarazo ¿dónde podemos conseguir tu libro hermenéuticas y esquirlas en la mirada cinematográfica? bueno, aquí lo pongo exactamente pues este se consigue en las librerías dado que sale bajo el sello de GEDISA o sea, es una buena distribución es una buena distribución se consigue en toda América Latina y en España y en México también en las librerías de la UAM en primer lugar las librerías de la UAM Xochimilco de las diversas unidades de la UAM y también a través de la UAM entiendo que entran las librerías de Ducal que son librerías de Secretaría de Cultura y que tienen una buena distribución ¿con qué frase te despides de por qué leer tu libro? ya decíamos para los amantes del cine bueno, yo diría que permite comprender que el cine es más que diversión y que tiene la capacidad de conectarnos con profundos cuestionamientos sobre la manera en que está organizada la sociedad el poder la cultura las relaciones humanas continuamente el cine hace preguntas importantes y nos produce sorpresas respecto a la manera en que la realidad tiene una cantidad de violencias que no alcanzamos a ver bueno, pues ahí está la propuesta del doctor Lizarazo muchísimas gracias gracias a ti Gabriel por estar aquí y pues ahí está la provocación a ver el cine de otra manera si algo ha hecho justo el doctor Lizarazo es provocarnos como audiencias provocarnos como personas que estamos en una constante interacción con las imágenes e ir mucho más allá de eso que parece evidente pero que no lo es ¿o no? así es sí la imagen tiene más pliegues de los que creemos así es bueno pues nos despedimos gracias nuevamente nos vemos la próxima semana la próxima semana